Bueno, pues yo creo que es una magnífica noticia que la Comisión Europea haya avalado el proyecto de presupuesto que está a punto de votarse en el Congreso de los Diputados, lo que significa que está dentro de la horquilla de las previsiones que la propia Comisión maneja para nuestro país, para este año y también para el año próximo y también pone el acento en que la política fiscal que se está desarrollando por parte del Gobierno es compatible, es responsable y por tanto que recoge recomendaciones que la propia Comisión Europea nos había trasladado. Creo que es una magnífica noticia porque permanentemente tenemos al principal partido de la oposición llamando a la puerta de Bruselas para que desde allí intente desautorizar todas las actuaciones políticas que desarrolla este Gobierno. Lo hace la gestión de los fondos europeos, lo hace con el proyecto de presupuesto intentando contraponer a la propia Comisión con el Gobierno español, lo hace siempre que tiene una oportunidad y creo que se pone de manifiesto que una vez más el Partido Popular hace de agorero que fracasa en sus previsiones, que miente cuando dice que nuestras cifras presupuestarias no se corresponden con la realidad, incluso que se critican por parte de todos los organismos. Bueno, pues el tutor, el responsable de darle el visto bueno a estas cuentas públicas en el día de hoy le ha dado la magnífica noticia a este país de que cuenta con su aval y por tanto que el proyecto de presupuesto continúe a su tramitación como venía haciendo y espero que contando con el apoyo de los grupos parlamentarios, que hasta el jueves que se vota, pues siempre, hasta el último minuto siempre tenemos esa incertidumbre.